Hola chicas y chicos, ¿cómo estáis? Vamos a por el dictado. Ya sabemos cómo lo vamos a hacer. Primero leeremos juntos el dictado una primera vez. Después queremos escribir todo lo que yo vaya diciendo en esa segunda lectura. ¿Qué haremos? En tercer lugar, queremos repasar el dictado mientras yo lo vuelvo a leer por tercera vez. Y por último, lo que haremos será corregir nuestro propio dictado. Ya sabéis lo que tenemos que tener preparado. Lápiz rojo, lápiz de grafito con la punta bien afilada, la goma también cerca por si tenemos que borrar algo. Y la hoja de cuadros bien preparada, graduada, con nuestro nombre, la fecha y el título. Y ya sabéis cuál es el título. El título es siempre dictado. Como ya lo tenemos todo preparado, vamos a por el primer paso, que es leer el dictado por primera vez. Nuestro dictado de hoy va a tener cuatro oraciones, ¿vale? Y va a ser el que os voy a leer a continuación. Así que prestad mucha atención. Punto y final. Esas cuatro oraciones son las que vamos a tener que escribir en el dictado de hoy. Así que lápiz mágico preparado, lápiz de grafito preparado y vamos a por la primera frase. La leo, separamos las palabras con palmadas y la escribimos. Voy allá, atentos. El policía tiene los zapatos manchados de azúcar. Vamos a separar las palabras de la oración con palmas. El policía tiene los zapatos manchados de azúcar. ¿Cuántas palabras tiene esta frase? Ocho palabras, como estáis viendo en la pantalla. Así que ahora sí, preparamos lápices y escribimos. El policía... Tiene... 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 Los zapatos... Los zapatos... Manchados... De azúcar. Punto y aparte. Acordaos que siempre que teníamos un punto y aparte, quería decir que empezamos a escribir en una línea nueva. Leo la segunda oración y separamos las palabras. Cecilia vio un erizo y un cien pies. Una, dos y tres. Cecilia vio un erizo y un cien pies. ¿Cuántas palabras tenemos en esta frase? Siete palabras. Lápices preparados. Comenzamos la frase en una línea nueva. Y escribimos. Cecilia vio un erizo y un cien pies. Un erizo. Y un cien pies. Y un cien pies. Y un cien pies. Punto y aparte. Nos vamos a otra línea nueva. A por la tercera oración. Os la leo. Araceli aprende a tocar la guitarra y el acordeón. Vamos a separar las palabras con palmas. Araceli aprende a tocar la guitarra y el acordeón. ¿Cuántas palabras tenemos en esta frase? Nueve. Súper larga. Lápices preparados. Y dicto despacito. Araceli aprende a tocar la guitarra y el acordeón. Araceli aprende a tocar la guitarra y el acordeón. La guitarra. La guitarra. Y el acordeón. Y el acordeón. Araceli aprende a tocar la guitarra y el acordeón. Punto, y aparte. Ya tenemos tres oraciones. Nos falta la última. Que os leo. Y separamos las palabras. Me gustan las zanahorias y las acelgas. Vamos a separar las palabras. Me gustan las zanahorias y las acelgas. ¿Cuántas palabras tenemos en esta frase? Siete palabras. Vamos allá. Lápices preparados. Me gustan. Las zanahorias. Y las... Y las... Átheas. Acélgas. Acélgas. Punto y final. Ya tenemos todo nuestro dictado. Ahora que nos toca el tercer paso, repasar el dictado mientras escuchamos la tercera lectura. Así que vamos allá. Lo voy a leer yo todo completo y vosotros ya sabéis, corregís. En caso de que hayáis tenido alguna cosa mal, ya os vayáis dando cuenta o completáis las posibles palabras que no os haya dado tiempo a escribir. Leo. Ya tenemos nuestro dictado terminado. Os dejo unos segunditos para que hagáis un último repaso. Lo volvéis a leer vosotros. Leedlo con atención porque a veces ya sabéis que cuando leéis lo que habéis escrito os dais cuenta de que os habéis confundido. Porque hay letras que nos suenan como nosotros pensamos al principio. Y luego cuando lo leemos de repente decimos anda. Así que leedlo tranquilamente. Vale. Ya lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos al cuarto paso. Preparamos nuestra pintura verde para corregir el dictado. Y yo os lo pongo aquí en la pantalla. Ahí lo tenemos. Y nuestro amigo, el minion. Ya sabéis lo que tenemos que hacer. Lo corregimos despacito, con atención. Y fijándonos sobre todo en las palabras que hayamos escrito mal. ¿Por qué las hemos escrito mal? Porque nos hemos equivocado. Si hemos puesto una Z y era una C o al revés. Si hemos puesto una N y era una M. Vale. Todos esos posibles fallos que hayamos tenido. Y lo que hacemos es copiar las palabras que hayamos escrito de forma incorrecta tres veces. Debajo del dictado o por detrás en la hoja. Muy bien, chicos y chicas. Seguro que lo habéis hecho fenomenal. Un beso enorme. Mua. Vamos a poner un poco.